Nuestros enviados especiales Carlos Ábalos, Rubén Vera y Orlando Pizcoya tienen el informe. Dice que estaba en casa esperando a su esposa cuando le avisaron que a ella la habían asesinado. Era de madrugada cuando los delincuentes ingresaron al restaurante Selva y atacaron a la dueña, Norca Diestra Eugenio, de 40 años. Entonces por esas puertas venían... ¿Por las puertas de allá hay que ingresado? Para allá, sí. Le hemos cerrado porque como yo soy solo, tengo que hacer movimiento, entonces ¿quién lo ve acá? ¿Su esposa estaba sentada ahí? Su esposa estaba sentada ahí mirando para el televisor porque el televisor está allá. ¿Cuántos disparos fueron? Tres disparos. ¿No le exigieron plata, nada? No, no, no han exigido nada, solamente desprenden, pum, pum, no dan allá nada. Ocurrió en la Alameda del Sur, en Guaral. Una cliente que estaba a punto de ingresar a comprar caldo de gallina al momento del crimen, dijo que vio a dos hombres a bordo de una moto lineal. Le habían disparado a la señora por cupos que la han pedido ya, ya tres veces que la van pidiendo, pero ella no ha querido dar y a la tercera, a ella mismo nomás la han agarrado y la han disparado. Víctor Villafranca está destrozado. Mientras estuvo en casa, no dejaba de contemplar el video de sus 50 años, cuando bailó feliz con su esposa, de quien dijo estar muy enamorado. El también comerciante cree que se trata de una venganza. Aseguró que hace meses recibió amenazas de los extorsionadores. ¿Le estaban exigiendo cupos? ¿Esa versión es cierta? Año pasado, pero este año no. ¿Cuánto le pidieron el año pasado? Año pasado le extorsionaron a mi señora, a mí no. ¿Cuánto le exigían? Quería 500 mil soles. ¿Mensual, diario, semana? No, pero no le hemos dado. Diestra y su esposo tuvieron tres hijos, el último de apenas dos años, y eso es lo que derrumbó al comerciante. Qué malo sufrir. El cuerpo de la mujer se encuentra en la morgue central de Chancay, a la espera de los exámenes de ley. La Divincri de Guaral, por la gravedad del caso, coordinó con la Divincri de Lima para que se haga cargo de las investigaciones. Allegados y vecinos de la víctima afuera de cámara nos han asegurado que en los últimos días el accionar de los delincuentes ha ido en aumento. Esto extorsionan desde dueños de bodega hasta grandes empresarios. Desde Guaral, con las imágenes de Rubén Vera y la asistencia de Orlando Episcoya, Carlos Ábalos, América Noticias.